Encomiendo a San Juditas, ese viejo no se agüita Si en las buenas o en las malas, en la noche y en el día Peluche abran, me acompañan, pa' lo que ocupe no fallan Por el área seis seis solos, pa' los ángeles hay maña Son hogajes del oficio, que ahorita ando manejando Pa' quitarles el pendiente, soy Jiménez, mi chaval Agosto por la cañada, me acompaña la plebada Con un R que hice al pecho y la supercol bien fajada De repente agarro viada Agosto por la cañada, me acompañan, pa' lo que ocupe no fallan